¡Doteros y doteras amantes de la competición más espectacular y los sí, pues en general sean de todos bienvenidos al segundo día de la retransmisión de la SL1 de Genting! Estamos desde los estudios de SL en España y disfrutando del mejor Dota Internacional en este primer torneo grande del año y con el nuevo parche Dota 3 que nos ha traído novedades. Soy Neka y sigo acompañado por el más grande y el más noble de los elementos de la tabla dotera, el grandísimo Xeniu. Buenos días Neka, buenos días gente, buenas noches, depende de donde os encontréis, en la parte del globo que os encontréis y bueno, alucinante las imágenes estas que nos pone siempre, ahí me ponen ya nerviosito, me ponen en situación y la verdad que bueno, hoy hacía mejor día también en Genting, en Madrid no hay niebla, en Genting tampoco, estaban ahí a ver una nubecilla pero se veía bonito, se veían soleado las colinas y bueno, a ver si ahí se refleja el buen día que hace en un buen día de Dota que el de ayer Neka fue sublime, la verdad que no nos podemos quejar en absoluto, decíamos, la lista de los Reyes completita nos trajeron todo lo que pedimos y más. Bueno, pues lo que os vamos a pedir a vosotros es que nos contéis cómo estáis viendo el torneo ya os dijimos ayer, tenéis las redes sociales, tenéis ese hashtag SL1, tenéis SLS España en Twitter tenéis en Facebook SLS Spain, tenéis en YouTube SLS Spain, todo para contarnos cómo lo estáis viviendo los regalos, igual ya los habéis abierto todos, ya estáis disfrutando de ellos pero aún seguimos queriendo ver cómo disfrutáis del mayor torneo, el primero, esta es SL1 Genting en Malasia, en las montañas, Titihuangsa, ya al final me lo voy a acabar aprendiendo y como decía el granísimo Xenium, menudo Dota, menudo Dota, menudo parche yo creo que esto está a un nivel increíble y disfrutando pues al máximo nivel ayer se hicieron todas las partidas, o sea, los V3s fueron completos o sea, una igualdad increíble entre todos los equipos y un nivelazo así que yo creo que esta jornada Xenium va a ser maratoniana, incluso un poquito más larga de hecho ahora mismo veremos lo que nos espera, lo que tenemos por delante y bueno, pues con los equipos que ya son increíbles, ahí lo tenemos, lo que vimos un poquito ayer y ese, bueno, pues 2-1 de Newbie al final llevándoselo frente a Virtus.pro con lo cual hoy disfrutaremos de un partido de Virtus.pro que se enfrentará pues al que gane de Fnatic vs. NP que ahí también hay ganas de ver a Eternal Envy en algún sentido Sí, ayer no pudimos verle Ayer es verdad que coincidía con la otra pero bueno, y luego por parte del grupo B pues tendremos ese Execration vs Warrior Gaming que también siendo los que juegan un poquito en casa pues la emoción va a ser increíble y que se enfrentará pues al equipo que ganó la Internation al que al final ayer pues fue eliminado con esa revancha por parte de Digital Chaos Qué serie vivimos, madre mía, ese Digital Chaos, WinGaming la verdad que hacía tiempo que no habíamos un nivel de Dota tan brutal y bueno, como estábamos comentando antes un poquito de récord NECA es que tenemos la suerte de que claro, en esta Dota 7, en esta Dota 3, como queráis llamarle Sí, señor Todo lo que vemos nos sorprende prácticamente, ¿no? Porque apenas hemos tenido el parche durante un mes apenas ha habido torneos importantes este es el primer torneo de gran calado que tenemos con el parche nuevo y bueno, estamos viendo estrategias totalmente distintas picks totalmente distintos ayer hablábamos de los 25 picks distintos que llegó a hacer Wings en 5 partidas o sea, no repitieron ni un solo héroe es abrumador o sea, sabes que si algún equipo es capaz de hacerlo probablemente son WinGaming pero aún así lo ves y te sorprende, ¿no? porque dices, Dios mío, es que no repetir un solo pick, brutal y luego claro, pues estamos con el tema de los talentos que también nos sorprenden constantemente a ver qué jugador elige qué en cada momento situacionalmente o en función de la build que se vaya a hacer de ítems también para tener el mejor acompañamiento posible así que bueno, siempre estamos ahí descubriendo cositas nuevas en este parche, NECA bueno, ayer ya hacíamos esa lista queríamos un Ember, nos lo enseñaron queríamos un Mifo, nos lo enseñaron queríamos un Londrui que tú lo llegaste a decir por ahí en plan no, pues hay una nueva build que la gente se hace en plan de Raikl que pasa un poquito más del oso lo vimos que igual quizás no acabó lo mejor se le dio potencial porque el oso metía lo que pasa es que fue una partida en la que Digital Chaos estuvo el druida metía aunque le llamemos el oso pero el druida metía y con un rango de casi mil 960 creo que vimos además lo decías tú que era justo el talento de level 10 claro, es que nada más empezar es un poquito lo mismo que pasa con el Ember Spirit y por lo que se están haciendo esas builds de focalizando en el daño mágico porque en el level 10 ya tienes un 15% extra es que es una amplificación y esas cadenas y ese escudo famígero es que es absolutamente recordemos que la amplificación que tienes así en plan para comprar por objetos es la mitad prácticamente lo nerfearon y estos te están dando un talentito ahora es verdad que por cada cuento era 10 puntos de inteligencia te daban un 1% me parece que eran algo así hay una modificación también es algo que antes en el Dota no había antes las habilidades hacían el daño base no escalaban solo con Agani con otros juegos salvo en algún concreto caso de que el Agani sí que afectaba una habilidad era inamovible era un daño inamovible ahora no ahora con la inteligencia así que de alguna manera bueno pues potenciando esos héroes que tienen habilidades en vez de solo potenciar los que son right clickers por así decirlo sí darle un poquito más de vida a los intes en late que te llegue un less rack una queen of pain o un storm spirit que además es un héroe que recibe muchos nerfs y bueno estas cositas pues son mini buffs a este tipo de héroes que hacen que bueno que el late game aparte de que van a right clicker más porque la inteligencia también les da daño porque es su atributo primario pues además sus spells van a escalar también mira me gustaría ver ahora voy a intentar buscarlo los héroes que se jugaron normalmente siempre se hace en la international ¿cuántos héroes se jugaron durante el evento? porque sinceramente ayer la que no vimos de NP tuvo dos héroes que no hemos visto en el resto de partidas y si hablamos de que solo Wings Gaming jugó 25 héroes yo creo que lo que llevamos de que ha sido un día solo de SLE 1 Genting se han visto muchísimos héroes y NP concretamente que fueron dos best of three y cuatro best of one tampoco hubo muchas partidas 10 partidas porque los dos best of three fueron a tres 3 y 3-6 y los cuatro best of one 10 partidas y habíamos visto pues casi más de 50-60 picks bueno claro fueron cuatro best of one aunque solo vimos dos nosotros hicimos ocho partidas pero es verdad que se celebraron 10 y bueno lo que comentábamos un poquito antes una WinRanger no lo habíamos visto pues NP ayer Eternal Envy sí que la jugó un Spirit Breaker también se atrevió que el Spirit Breaker yo creo que también tiene un puntito con esos talentos ese VG lo jugó ¿no? en NP me parece que es que le gusta mucho ser también ¿a quién no le gusta ser un YOLO player meterse en medio de todo el mundo a golpear con Sturge y lo que no vimos aunque ligeramente sí que nos colamos en la partida pues un Oracle que tampoco habíamos visto lo cogió Wings dentro del 25 y por parte de Warriors Gaming el Skyward Mage el Puck el Morphling el Tini o sea al final en 10 partidas yo creo que nos acercamos a 80 picks seguro va a intentar a ver si puedo llegar al propio torneo que normalmente en Dota Buffs sí que están en este tipo de estadísticas hasta cierto punto es normal porque bueno es un poco lo que decimos Neka está empezando el parche entonces la gente tampoco tiene muy claro qué va a jugar qué es lo que está más fuerte están haciendo están probando cositas están haciendo estrategias nuevas builds nuevas y bueno pues hasta que encuentren con la tecla con el estilo que más se adapta al parche o que más que mejor les va a ellos en concreto pues van a estar van a estar probando investigando y nosotros disfrutando de ello porque cuando los equipos prueban cosas investigan descubren innovan pues nosotros estamos como niños con zapatos nuevos vale a ver aquí el problema es que creo que nos coge también los clasificatorios entonces no puedo pero bueno entre los clasificatorios y demás 105 héroes quiero decirte que juego que juego tiene tantísimos héroes todo es viable en colación y todo es viable mira sabes que nos quedó ayer que lo acabo de ver por aquí el Chaos Knight el Chaos Knight el Anti-Mage de Virtus Pro que lo puede jugar tanto solo de support como Ramses de Curry que lo juega mucho en Empire el Necrophos también que sabemos que está dentro de la rotación y que a ver si hoy lo acabamos viendo por aquí estuvimos echando un vistazo a algún jugador chino a los perfiles de Dotabuf y tal y creo que viste uno que sí que lo jugaba o lo jugó alguna vez creo que fue el de Newby recientemente creo que fue el de Newby el señor Essie creo que fue el que así que bueno a ver si tenemos hoy suerte y cae algún Necrophos por ella pues por terminar un poquito de completar la papeleta probablemente a Exie ahora que dices lo de Essie le gustaría ver un PL que bueno dicen que ahora a lo mejor con el nuevo Agannim y los cambios a las maestrias puede que vuelva a aparecer pero yo creo que sigue estando flojillo sí no te acaba de gustar a ver yo sí que lo acabé probando con ese Agannim lo que pasa es que me contrarrestaron con un Agannim de Leeds que al final fue todo un poquito peliagudo pero bueno yo lo vi bastante bien al final acaba expandiendo sus copias por todo por todo el mapa y la verdad es que es potente pero quizás sí que sí que se queda corto como como super hard carry quizás igual lo vemos más en medio que hablando de una cosa Invoker ¿qué pasa con el Invoker? si lo decías porque precisamente PL lo vimos durante una temporada como counter de Invoker entonces al final bueno tenemos aquí lo que vamos a ver hoy del lower bracket del grupo A ese Fanatic vs NB con el que empezaremos son todo VO3 lo de hoy o sea que tenemos esas 12 parretidas por delante en principio salvo que que vayan quedando de otra manera y empezaremos por ese NB vs Fanatic un Fanatic que ya comentamos ayer que tiene un nuevo roster prácticamente después de la salida de los bueno de los chicos de los jovenzuelos de TNC después de ese TrueSide que fue demasiado visión verdadera dentro del grupo y que acabó un poquito como como Rosario de la Aurora que le llaman y bueno pues delante NB otro equipo que también viene del drama son dos equipos uno que se ha reformado después del drama y uno que se ha creado después de un super mega drama con el señor Eterna Denby como protagonista y como archienemigo el señor Papi el destructor de monitores había que marcharse de Secret y al final pues bueno se ha montado un equipo con jugadores con jugadores de cierto renombre porque bueno 1437 ha estado últimamente más de coach que de jugador pero recordamos que es un tío que ha estado en un montón de internationals sí sí ha estado de coach de Team Secret ha estado en la internacional con Maus estuvo en las primeras internacionales no sé si con Ocni Irvana o algún equipo de estos pero vamos que es un tío que lleva ya también muchísimo tiempo en la escena competitiva y luego pues MSS que también le dimos con Maus clasificarse para la internacional un jugadorazo total y absoluto y un campeón del mundo sí casi nada un Taui 2000 no sé si te suena pero igual lo conocéis dicen que hay puenecillo sí 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 y más como Curry o sea que yo lo recuerdo de aquel Keeper of the Light que se sacó a Gani no sé si era al minuto 7 una cosa o la Naga la Naga que fue el primero que hizo la rotación la transformación la transición entre una Naga Support a una Radiance Naga que te carrileó la partida de una manera brutal así que bueno pues como Curry yo creo que también está haciendo tú lo comentabas que estaba a un nivel muy alto y de hecho como que comenzó él empezó en Potom Bottom jugando que luego fue Dignitas jugando el rol de Curry y la verdad que lo hacía a las mil maravillas después claro le ficharon en EG ahí había demasiado gallito demasiado core y al final pues acabó jugando de support muy greedy porque nos recordamos que lo estabas comentando tú ahora esa Naga que transicionaba a Curry ese Cotto el que se queda en la jungla tenía también un enigma muy bueno también héroes sobre todo que eso de el Chen se pasaba bastante tiempo en la jungla pero le sacaba muchísimo partido muchísima rentabilidad porque era un toque que farmeaba pues venía eso de jugar Curry entonces acababa con unos GPMs en los supports que al final tenías casi ahí un tercer cuarto core ¿qué tiempos aquellos donde la jungla realmente era una porción de prácticamente sobrepasar incluso a los unos? en muchas ocasiones sí si tenías una línea complicada me haces farmear más tu jungler que el propio Curry yo bueno también quiero recordar a Pupi allá donde estés compañero rodeado de monitores rotos pues bueno tu enigma que de pronto nos salió con una piedra de sangre y una cuira muy clásico todo de la jungla el Crimson Guard que nos quedamos ahí vale si lo haces tú es porque se puede o aquella súper famosa Crystal Maiden montada en un tanque indestructible con un corazón de Tarasca y dices ¿por qué no? muy legit muy legit todo es posible todo eso no lo vamos a ver hoy aquí pero quién sabe quién sabe lo que nos espera con los equipazos que vamos a tener y bueno pues el primero ese Fanatic vs. NP que ganas tengo también tengo ganas de ver porque yo creo que Eternal Envy dentro de todo el raje que puedo tener con él no sé quién está drafteando supongo que será él él lo hacía o Rose no 477 es un tío muy experimentado a ver quién es el que draftea pero creo que también son estos equipos que no son el megatop normalmente como tienen que mejorar más rápido para conseguir su hueco suelen ser creativos y adaptarse a veces a los parches antes y hacen cosas distintas sí la verdad que tienen que buscar la manera no pueden hacer lo que todos porque igual no son tan buenos como todos con lo cual tienen que encontrar su forma especial tirar un poquito más de lo que se conoce como cheese struts ases en la manga y cosas distintas que puedan sorprender la verdad que en NP podría ser capitán cualquiera porque también recuerda que ese VG estuvo de coach de EG durante mucho tiempo son grandes entendedores grandes conocedores Awi por ejemplo tuvo problemas con PPD porque decía que era un tío que tenía una visión muy muy suya muy cerrada pero es un tío que sabe mucho de Dota Awi tiene un conocimiento brutal vastísimo yo pensaba que estás hablando de PPD claro era un poco dictatorial sí claro pero eran dos estilos es un poco como lo que comentábamos ayer entre Demon y Mushi dos grandes veteranos de la escena que los dos tienen puntos distintos de vista en cuanto a Dota pero que ambos tienen gran conocimiento entonces claro hay a quien le das la razón pues pasaba un poquito con Awi y con PPD dos tíos que son grandes mentes pensantes que dominan todos los temas conceptuales de Dota y entonces pues bueno llegaban a tener ciertas rencillas ciertas discusiones y yo creo que es un poco no sé si pasa aquí en este NP en concreto pero tienes a Eternal Envy que es un gran estudiador y un tío que se le conoce por ser muy tryhard sí sí el tío se lo curran mogollón le he hecho un montón de horas tryhard y suicida y estudia sí también bueno luego su forma de jugar es otra cosa pero yo hablo conceptualmente conceptualmente el tío se estudia Dota con ciencia y es un tío que se sabe todo lo que todas las mecánicas las combinaciones de habilidades los animes entonces pasa un poco con SVG que es un gran conocedor 1437 Agui y Eternal Envy entonces hablando un poco de lo de quién draftea en este equipo porque tienes casi cuatro tíos que podrían hacerlo perfectamente por su experiencia por haber estado de coach por el conocimiento que tienen sobre Dota en general y hablando justo de este matchup de a quién le das un poquito el favoritismo tal yo quizá bueno por aquello de que llevan un poquito más con el roster quizá por la solidez NP tampoco es que lleven aquí y no es que sea un equipo veterano pero bueno se llevan sus dos o tres meses después del shuffle de la International y en cambio pues el roster de Fanatic lo anunció hace dos días acaban de bajarse del barco aquel donde eran todos muy amigos y luego acabaron tirándolos en las balsas salvavidas de estas pues estoy viendo una cosa primer equipo bueno a ver tampoco que EGE sí que es todo más o menos americano aunque tenga por ahí algunos de otras nacionalidades pero NP canadiense y estadounidense o sea norteamericano de verdad de verdad de la buena no como Digital Chaos no como Digital Chaos que tiene de equipo americano pues un jugador por Moon Minder y no es de Norteamérica o sea a ver Norteamérica continente pero no de los Estados Unidos que es lo que se suele considerar que es verdad que a veces nos metéis ahí tironcitos de orejas porque cogemos la parte por el todo pero esto es algo que incluso bueno pues lo comentaba Donald Trump esto es culpa de los Yankees no creo que se refiriera a Sudamérica ni a nada bueno pues lo que vamos a aprovechar ya que estamos sacando un poquito a colación el tema de las nacionalidades un saluditos a todos los espectadores que están ahora mismo aguantándonos y que siendo como son estos horarios un poquito más intempestivos aunque estamos ya en fin de semana yo creo que tendremos pues hermanos de la nación española pero también de la nación latina y España compañeros Rodels saluditos a toda Sudamérica a completo y todos los que aunque no estén en su país de origen que también sé que hay muchos por ahí emigrando que en España también nos pasa que nos tenemos que ir porque en nuestros países igual no nos cuidan demasiado pero bueno no voy a empezar a decirlos todos porque si no seguro que alguno me olvidaría dado que mis conocimientos geográficos están cerca de los de Dota ¿vale? ya sabía a lo que me refiero pero un saludito a todos los que sabéis pues bueno en vuestro caso igual son las nueve de la noche por allí o sea que no os habéis ido a cenar o no os habéis ido a acostar y los españoles que estáis aquí pues aguantando ahora sin tempestimas como las que nos hallamos volviendo de fiesta algunos también igual alguno más que otro está volviendo volviendo de fiesta así que bueno gracias a todos por acompañarnos en este segundo día que como os comentamos pues tenemos por delante la cantidad de partidas ingente así que bueno esperemos que lo paséis muy bien y creo que estamos viendo ya las montañitas las montañitas del Lititi Huaxa tenemos ya el público y no sé si nos vamos a ir a unos descansitos porque estoy viendo ahí en el en el lateral que esto es lo típico ahora sí ahora pínchame montañas pínchame montañas por favor qué lugar qué paradisíaco allí se juega Dota a otro nivel y mira el público el público malayo que es de lo más entregado que lo vimos ya en la SL1 de Manila y lo estamos viendo también en esta segundo día allí será bueno las 11 de la mañana quizás yo voy a ver hoy no me he puesto la página para un sábado es entre comillas hasta madrugar podríamos decir pero bueno están allí como dices en Malasia en Filipinas en el sudeste en general se vuelcan muchísimo con Dota muchísimo y como dices ya lo vimos en Manila pues ahora también cerca de Kuala Lumpur en esta en esta de Genting la verdad que el público está 10 de la mañana es ahora mismo allí para un sábado es casi malo y subir ahí arriba con cuidado que hay un ojo teleférico de estos sí sí el funicular ese el funicular poca broma poca broma desplazarse hasta allí bueno en este caso muchas veces lo hemos visto antes para ir a ver solo al señor si la acto en Slack que casualidad a todos los que entrevista que has venido a tu ver aquí pues yo no es que no soy de Dota pero me gustas mucho tú gordito pero bueno nosotros nos centramos en lo que nos interesa más que sobre todo estos equipazos y a ver con lo que nos sorprenden hoy a ver de Fnatic que claro solo hemos visto un partidito tampoco hemos podido apreciar demasiado ayer le vimos una TEA por ejemplo a este nuevo jugador al I'm Your Dream o como demonios se llamara sí que además nos recordaba un poco pues en contraste con la TEA por excelencia de Fnatic que fue durante mucho tiempo la de Moose y luego la de Midwine que Midwine tiene una TEA escandalosa entonces decías bueno parece que es la transición empieza por Moose y luego Midwine y ahora le toca al nuevo a I'm Your Dream pues a ver a ver si está a nivel bueno tenemos aquí un bidiete vemos lo que ocurrió ayer levantando al público de Virtus Pro el primer es el enfrentamiento donde bueno pues fueron vencidos por los ositos de Virtus Pro que bueno se las traían bastante favorables pero al final pues acabaron cayendo frente al monstruo asiático de Newby en esta partida concretamente es la que se enfrentaban a Fnatic que al final bueno pues se lo llevaron creo que el Irly fue muy bueno de Fnatic sí 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 Fnatic plantó plantó muchísima cara pero luego yo creo que el pick ese que decías tú que fue clave negal del Omni Knight y luego en esta partida que se está viendo ahí no tiró el Guardian antes hizo que podría haber hecho habría salido a sus compañeros creo que también el Earth Spirit de Lill fue una auténtica maravilla verlo y lo comentábamos sobre sus héroes que no es sencillo precisamente y que no es solo por su madre mía la que leí yo ahí también no es solo por sus características sino por las manos del que lo lleva es casi más importante aún que lo que viene a ser el armamento del que dispone depende muchísimo de tu habilidad mecánica que duda cabe y luego en esa imagen que estamos viendo justo ahora es el bait ese que hizo que se metió ahí un poco Lille contra el mundo pegó una patada a la jugada y le deja ahí la teamfighter un poquito en bandeja a su equipo y fue prácticamente el clímax el momento final de la partida totalmente MVP sin ninguna duda que bueno la verdad que no tuvimos tiempo o la suerte de ver ese Visas que tantas ganas teníamos de ver de Lille hoy igual hay tiempo hoy igual hay tiempo y aquí tenemos el Visas se llevó nerf cuando salió el A7-0-0 estaba fortísimo y el A7-0-1 tuvieron que tocarlo un poquito porque era una pasada y aquí efectivamente en pantalla como comentaba tenemos el roster de Fanatic que tú decías ayer lo del bigotito de Injordream ya es un hombre ya es un hombre está curtidito porque para plantarle cara a Musi para poderle hablar de tú a tú a Musi tienes que haber hecho por lo menos el servicio militar que por cierto de quién hablaban ayer ¿te acuerdas lo del servicio militar? ayer me quedé con la duda pero hablan de alguien de Newby yo creo que sí que era de Newby y yo no sé porque era Capi era Capi el que le decían es el que salió en la entrevista que decía bueno grita mucho en las partidas sí pero le tenéis mucho miedo porque ha hecho el servicio militar en China igual es caca no sé la verdad es una cosa que me quedó pendiente ayer que luego pensé en mirar cuando llegara a casa y te dormiste y cogiste y me pondré un post-it una notita o algo así para mirar quién quién de los integrantes de Newby es el gritón militar pues sí que a ver si alguien en el chat igual sí que ayer se quedó con la copla porque a veces en las traducciones simultáneas es complicado porque te pones a hablar encima de lo que están diciendo y dices luego te pierdes cosas he traducido pero no lo siguiente es complicada la profesión de traductor simultáneo y bueno estaba mirando a ver qué es lo que suelen jugar estos chicos de fanáticos si vimos alguna cosita veíamos ayer lo del tema de la TA solo tenemos un partido de referencia iban un poquito a right click puro vimos la lina que tampoco en Yamate bueno pues no la habíamos visto aún tampoco en el nuevo parche no estaba muy metida en el meta en el anterior prácticamente desaparecida que tuvo su momento de gloria igual antes de de la de la international antes de ese parche que restabilizó todo un poquito y que bueno que incluso lo habíamos sobre todo en medio un pick muy de support y ahora parece que se reposiciona sí verdad para el meta que se lleva en aquel momento un pick muy sólido de medio que bueno tenías para para rosearte ese euls para hacerte ese tap del stun y demás luego te sacabas también el en la anim no sé había un momento en el que en el que estuvo muy fuerte luego empezaron a nerfear por ejemplo a nerfear en el rango del euls nerfearon un par de cosillas que hicieron que poquito a poquito lina fuera desapareciendo y ahora mismo pues parecía casi uno de esos picks no sé si en el international lo llegó a coger alguien pero era una de las grandes olvidadas y ayer pues bueno la sacó a pasar y a mate sin mucha fortuna él no jugó mal a título personal creo que vimos varios slides de 3-4 personas que realmente tuvieron bastante impacto pero no tuvo no tuvo fortuna fanática al final se acabó llevando la partida del pro y jugó un nivelazo estoy mirando aquí un poquito scauteando a a mushi y le veo en torneo jugar un beastmaster beastmaster le veo jugar un centauro incluso un tinkery estamos hablando de torneo curioso curioso cuanto menos a ver lo que viene hoy bueno NP el equipo que no vimos ayer con el señor Rose que es el 14-34 el 7 el 14-37 ya le estoy aquí te dando números al pobre hombre y que bueno pues esta moda de renombrarse a sí mismo como evolución personal yo ahora me siento más identificado con las rosas del jardín que yo quiero y de hecho se ha tintado incluso el pelo también ya está como se llama comprometido con su nuevo bautismo y bueno a ver uy nos pone ahí el señor eterna emi quería ver que esa partida sí que no la sí que no la vimos sí no tuvimos la oportunidad de ver a NP ayer y bueno a ver qué tal hoy la verdad que ah no pero están en contra y home esto fíjate en el logo del mayor del mayor donde el mayor realmente a ver si pongo aquí creo que no tuvieron mira esta es la jugada que comentábamos ayer Neka la de los fatal bonds que entra en la triple starfall y la verdad que hizo un destrozo madre mía esa fue una jugada brillante los highlights del evento creo que sí porque el daño compartido de la triple starfall entre todos me acuerdo que lo casteamos en directo y nos quedamos alucinados es que desaparecieron además fueron un poco en plan sorprendidos están mirando aquí a ver qué tal quedó NP y bueno pues al final fue eliminado por Digital Chaos aún consiguió vencer a iHome en esa partida justo en esa que saltaba un poquito las represas entre comillas tampoco es que iHome fuera uno de los grandes favoritos pero es un equipo con grandes nombres creo que Tyneam sí que lo puso como campeón y bueno aquí tenemos oye igual va a ser el Capitán Rose de verdad a ver por experiencia y demás puede ser pero ya te digo es que en este equipo por conocimientos dotísticos podría capturar prácticamente cualquiera quizás salvo MS que es un poquito el más joven y quizás el más habilidoso del equipo pero no el más experimentado precisamente hay como una evolución de asiáticos hacia morenitos hacia hindúes lo que es ahí es como un degradado racial racial iba a decir racista que me quedaba mucho peor y igual acabamos siendo despedidos de la puerta por malos comentarios pero no hace es curioso verlos ahí la princesita por ejemplo siempre me ha caído muy bien este Ecuador muy bien además con esas coñitas que tuvo con Universe la verdad que mola mola lo de Jasmine y Aladín Aladín que grande pues bueno hemos visto ahí el roster ya tenemos a los dos equipos no sé si ahora supongo que vendrá el tema de la presentación casi siempre están haciendo la misma escaleta a meterle hype el más grande de todos los presentará los sacará al escenario y en varios momentos estaremos disfrutando de este super mega enfrentamiento donde por cierto hoy es que todos los partidos son decisivos ayer era un poquito además avisamos que empezamos a despedir gente que llega la parte triste dentro del torneo nos pedimos de equipos pero también llega la más emocionante efectivamente es triste pero emocionante aquí se la juegan toda la partida el EBO3 solo va a quedar un victorioso y el otro equipo se despedirá del torneo de hecho será el primero en despedirse así que igual es un título que ninguno de los dos ni Fanatic ni NP querría llevarse y luego pues lo mismo la siguiente también sería la ronda del lower bracket de despedida del grupo B y uno de los dos equipos pues también dirá Diosito con la manita y todas todas las partidas en todas las partidas de hoy uno de los dos equipos estará despidiéndose del campeonato así que lo que podéis hacer es comentarnos con el hashtag de SL1 y arroba SL España ¿vale? porque si no es más complicado entre todos los de otros idiomas que usarán ese mismo hashtag pues para que nos llegue a nosotros o que les llegue también que lo incluyan en las estadísticas digamos oficiales de SL en general pero el tema es que si ponen lo de arroba SL España yo creo que sí que nos llega más fácilmente y el hashtag de lo que opina la audiencia hispana exactamente pero el hashtag les servirá al propio streaming general para que luego saquen esas estadísticas tan tan molonas y entonces ahí nos podéis decir quién es el que creéis que va a ganar o quién es el que por el que apostáis porque vuestro corazón dice yo querría que ganara este y estamos ya con el grandísimo presentador de la melena del viento me gusta tu peinado Eri Niemann y vamos a presentar como no a los jugadores a los equipos porque están en el Hall of Stars lo decíamos ayer bueno Hall se llama arena of stars arena of stars arena of stars y estáis tú eres una estrella tú eres una estrella tú también así que te digo una cosa vosotros los que estáis ahí detrás siáis de donde seáis sois unas estrellas no acabéis estrellados que luego mirad como aunque no estéis en la arena aunque no tengáis arena y sea cemento o ladrillo lo que haya bajo los pies nunca sabemos lo que es bueno y lo que es malo yo sinceramente ni una ni la otra no me comería ninguna bueno parece ¿dónde estará el fan de Newbie? ¿dónde? ¿dónde? pues tendrá que igual no ha venido claro como ya como me ha venido ya hizo su trabajo hizo los deberes animó bien animó con fuerza le herdió take my energy le herdió todo lo que necesitaba y el equipo chino pues ha pasado el día libre que comentamos en el final directo el equipo remodelado el equipo bueno pues que juega un poquito más en casa aunque son cada uno de sus padres su madre pero el core del equipo que es Pushi, Ojayo, Llama, Té es una gran ayuda con dos maneras por lo cual eso sí que son en casa en casa a ver sí efectivamente Pushi, Ojayo, Llama, Té mira la gente ahí estarán sus padres sus madres sus abuelos ahí animando los carabuelos son los exárticos un montón o sea que ahí habrán 70 generaciones pero en Feb y la media son 137 años al suelo qué bonito yo ya veremos si llego a los 50 y estoy al lado ¿vale? pero es porque he vivido la vida muy intensamente pues este es el primer equipo hacer un poquito de ruido para TV no papi bueno no ha dicho eso vale ha dicho NP pero nosotros sabemos a lo que nos referimos nosotros y el señor de internal en ti sabemos lo que estamos diciendo sí y escucho obviamente Awey también ¿Awey también tuvo algo? no con Pupi no pero con PPD claro no PPD a Leo mira la peli no PPD pues la madre que maría de internal en mi siempre anda igual siempre anda igual por lo menos se han puesto pantalones hay que decir que hay que agradecerle gracias de internal en mi gracias de internal y siempre como muy perdido me recuerda me recuerda en ese sentido a Ice 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 que también es un tío que siempre te ha puesto la comodidad siempre recordaremos Neka su grande momento en las cabinas de la internacional quitándose los pantalones jugando en gallumbos sí sí la comodidad ante todo Neka hay que estar cómodo en estos eventos y no como en casa claro donde están acostumbrados a la jugada que lo dices igual no es lo más higiénico igual sus compañeros de equipo tendrán otro punto de vista pero oye igual los hongos ¿sabes? igual viven bien en sus pies yo a veces no sé también igual es que hay un aire acondicionado allí la vida te da sorpresas te da la vida la temperatura tropical que igual dices tú bueno se da mucho a ir en Chancla que también te digo una cosa igual lo hace en Boston que lo hace en Seattle que si juega si tenemos un Major Antártida en Nepal de China en Nepal de Corea en todos los Nepales en general que hace calorcito en Nepal están los Sherpas ahí pues también en Chancla todos están ahí para taparse el sol unas bonas ahí clásicas de la playa de Nepal ¿no conocéis las playas de Nepal? anda que no soy viajeros tiene que estar suelto para luego poder hacer sus throws si va ahí comprimido con unas zapatillas con unos zapatos que le esté haciendo daño se contendría claro no puede coartar su libertad de throwweo por Dios hay que sentirse libre y pues farmearse su rapid y poder soltarla en el momento más importante de la partida y que el equipo rival la coja o sea esto es así y si no no hay espectáculo con lo cual es lo que le pedimos y de lo que lo que siempre esperamos de Tenar Envy otra cosa no también es verdad que tuvo una época en en Team Secret la época en la que entró que todo era bonito y era un sueño y todos eran amigos cuando todo iba viento en popa todavía le ganaban mayors y luego echaban a la gente y había una Ember un Ember de Tenar Envy y Poppy lo llamaba el mejor Ember y sinceramente era de los mejores no tenía un buen ember tremendo es verdad que a veces se le atragantaban un poquito las partidas y a lo mejor se alargaban de forma entre comillas innecesaria pero a nivel a nivel de esquina individual mecánicamente tenía un Ember muy bueno brutal totalmente ay mira no me he fijado en la marca del agua que me verán en Malasia llega también las marcas bueno lo que si vemos es esos bonitos Red Bullets asociada a SL a que estamos muy orgullosos y que bebemos ganas si además estos días a estas horas nos hace mucha falta nos viene a tener el invitado ole ahí ole ahí haciendo marca por cierto NP azulito como nuestra marca SPAL SL así que igual deberíamos ir un poquito por MSS por MSS quizá a lo mejor bueno por Agui también nos cae bien podríamos medio ir con ellos a mí es que ojalá yo me tiré es que también es verdad que gana el mejor mira mira Fanatic nos ha ganado fuera la Naga Siren ole fuera la Naga Siren NP muy mal quitando Mipo claro es que así no así no oye pues pero no sé Fanatic ¿le has visto algún Mipo a Fanatic? no pero es lo que estábamos diciendo ayer es que está fine dice como es correcto Wiggie dice está bien está bien se puede piquear no es mal héroe que me lo puede bufar un poco más si quieres y ya está y todos jugamos Mipo pues espérate que vas a tener razón a SVG le encanta a SVG le encanta este Spirit Breaker bueno por si acaso alguno no ha reconocido la imagen de arriba es una Mirana y Naga Siren maneada por parte de Fanatic y peor todavía para que no reconozca al nuevo Slardar que ha pasado una transformación te digo una cosa es que parece Slardar robótica así de este punto color metalizado es un poquito Transformer a mi me cuesta todavía reconocerle en ocasiones sobre todo en el icono pequeñito que aparece en pantalla arriba en medio de la partida me cuesta pero bueno supongo que es una cuestión de verlo más habitualmente que se sigue piqueando mucho NK el Amplify Damask que ahora se llama Noxusus lo voy a buscar porque es un hombre no sé qué Hazen es verdad Hazen Corrosive Hazes debería acordarme por la Corrosive Skin de Viper al fin y al cabo bueno Corrosive también han hecho el remodelado de Viper que también han sido un poco más también está más tanky más Dragon Knight más definido están haciendo muchas repeticiones en vez de mucho peso muchas repeticiones para que eso se quede bien definidito efectivamente bueno The Raptor también es uno de los picks que estamos viendo bastante y además contra Speedy Breaker que viene cargando que te vas hasta luego y contra Darcyer que con ese surge se puede ir muy lejos con el subidón que le llamas tú NK y vas a volver rápido vuélvete vuélvete conmigo no te voy a estar lejos de la ruta del bacalao bueno creo que esta setup es prácticamente la misma que se vio en la partida de ayer así que creo que están siendo menos creativos o por lo menos yendo a hombre a la confianza claro es que lo hemos hablado antes Neka el día de hoy es un día en el que no puedes andarte con medias tintas es que te vas a la calle entonces además sobre todo la primera partida siempre decimos que es muy importante pues por ese colchón que te da y porque la inyección de moral es obvia si te sales con la tuya si te llevas la primera victoria a la buchaca pues vas a ir mucho más preparado tanto psicológica como a nivel de habilidad para la segunda partida así que yo creo que yo creo que es muy importante y que ahora tienen que tratar pues cositas de zona de confort con las que se encuentren muy muy a gusto y bueno de momento yo creo que lo están haciendo porque MS es con con Darcyer es un sello de garantías el Spreebrick que le hemos comentado es uno de los favoritos de SVG y bueno los Vans la verdad que me están me están gustando no son tampoco salvo quizá el de Mipo algo muy particular del meta actual porque recordemos todavía se está forjando este meta todavía está en proceso de creación estamos todavía probando cositas investigando estrategias a ver lo hemos comentado antes un poquito de récord hay gente que todavía tenía por ejemplo reticencias tu amigo Spartan lo comentaba ayer y Guagamama le da la razón con lo de los shrines que se puedan activar en medio de combate que te sigan aportando esa regeneración de vida y de maná es verdad podemos discutirlo un poquito luego sí yo creo que son cosas del parche nuevo que todavía está es que estamos en pañales acabamos de somos recién nacidos acabamos de empezar y estamos dándole de comer todavía con biberón a nuestro Dota 7 efectivamente pues bueno como comentaba Darcieri y Spring Break fue la partida el mismo draft exacto con la que se enfrentaron a los chicos de Newby y bueno acompañaron con una luna que ahora mismo está baneada pero también porque Newby empezaba con un Shadow Demon con lo cual intentaban yo creo que quitarle ese combo tan potente en este claro a ver por donde va no aquí fue justo también la Wind Ranger esta va a aparecer una Crystal Mind yo te iba a comentar Spring Break con Darcieri la carga con un Iron Shield puestecito el daño que al final si te va enganchando los Busters es daño y daño y daño que te vas comiendo de ese Iron Shield yo me parece un combo bastante bastante bueno muy bueno y con el Frostbite de la Maiden o la Nova para ralentizar o para dejar los paraditos y que sigan recibiendo ese daño más todavía además Darcieri un héroe que spamea muchísimo los Iron Shills se va a ver muy beneficiado por la pasiva de regeneración de mana de la Maiden y el Spring Break aunque solo tenga una habilidad activa al principio bueno que gaste mana porque realmente la W el Empowering Haze lo puedes activar también para que te dé un extra de MS durante un tiempo pues también va a poder spamear cargas y ir bankeando de lado a lado gracias a esa regeneración de mana de la Maiden así que interesante ayer por cierto vimos una Maiden en una partida en la que había un Beastmaster y no tenía yo claro digo bueno a ver quién junglea aquí de los dos porque yo pensaba que iba a ser el Beastmaster que tiene una jungla bastante rápida sobre todo con el Iron Talon y desde que le bajaron el cooldown al Jabal y que puedes tener dos a la vez la jungla la pelas muy rapidito y al final fue Maiden la que se fue con ese Byte bueno 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 hablábamos de en vez de Eternal Envy lo que no sabemos si será para Eternal Envy aunque normalmente lo estamos viendo en el medio yo entiendo que sí además siendo un jugador que bueno pues históricamente lo lleva estupendamente bien ahora la pregunta es si él optará por la build nueva o la tradicional a ver si está más cómodo con esa de daño mágico o qué hablabas también de ese mana que va a tener Team NP para bueno con la pasiva de la Maiden pues en respuesta Gimme Manacotol para los chicos de Fnatic además pues bueno el Teletaxi lo hablábamos ayer de hecho hubo un equipo no recuerdo ahora mismo si fue Wings o quién creo que fue Wings Wings contra Digital que se maneó los tres relocates digamos las tres habilidades de cambio de posición aliados el Io el Keeper of the Light y el Avisa al Underlord que por cierto está libre Avisa al Underlord y podríamos tener ahí bueno viendo un Slardar igual ya ya no ya no llega no lo sé a ver depende también en qué posición porque Slardar o el Carrey también sí no es lo óptimo pero se ha visto alguna vez de Carrey ojito ojito Mushi Medusa para el grandísimo para la leyenda y tenemos bicharracos tenemos bicharracos un héroe que estuvo muy de moda durante la DAC de hace dos años ya creo que fue en 2015 sí y bueno que realmente en PS3 no se ha visto tanto pero que yo creo que está bastante bien lo que sí que veíamos es que se estaban centrando con Disruptor y con Keeper of the Light mucho en contrarrestar quizá habilidades como el Surge de Darkseer o la carga de Spirit Breaker porque el Mana Lake por ejemplo si vas con Surge o con la carga te deja seco rapidito rapidito y luego pues lo hemos dicho que también es otro counter en ese sentido luego lo del Teletaxi pues lo han piqueado antes del Ember porque podríamos haber dicho bueno es respuesta porque Ember es muy buen Spade Pusher y con el recall de Kotal tienes ahí una opción de contrarrestar eso de poder estar pusiendo una línea y tempearte con Kotal llevarte a un core y gankearle así que bueno ahí van a tener una buena respuesta y luego igual para matar a Medusa le va a faltar daño a esta setup de NP y más teniendo un Sacra Magic que le va a estar llenando esa barrita y ese escudo de mana permanentemente hacen un como perfecto como se saque a Animal Kotal entre la curación del Illuminate y la curación virtual que le otorgaría el mana madre mía ya aparece una Queen of Pain veremos esa mega ultra super build de los tankorros del universo espero que sí el enfrentamiento más contra Ember Spirit quizás yo creo que tiene incluso un poquito de ventaja yo creo que va mejor Queen of Pain lo que pasa es que cuando el Ember tenga ya nivel 3 del escudo va a ser complicado siempre está el blink entonces en principio QoP no debería morir aunque en level 6 si blinkeas mal te puede perseguir con un par de remnans y a lo mejor acabas palmando a ver cómo se da lo que pasa es que hasta cierto punto me da un poquillo de pena entre comillas por ver una Queen of Pain que probablemente no vaya a llevar Mushi cuando es uno de sus cinematogiros ayer lo comentamos que junto con Dendy probablemente las dos Queen of Pain más afamadas más aclamadas de la historia de Dota en esta ocasión no sé si lo van a dar a Injordream y será Mushi el que juegue esa medusa yo creo que sí o si van a tirar por vieja escuela le dan por galones la QoP a Mushi y a lo mejor Injordream tiene una muy buena medusa en Myth que le hemos visto alguna que otra vez lo que pasa es que Mushi también yo creo que ha llevado bastante Slash medusa sí en la época hasta que hablábamos de la DAC yo creo que fueron Burning y Mushi los que más la jugaban yo creo entonces quizás por ese lado lo veamos en la posición de todas maneras ahora en cuanto acaben entrando en la partida lo veremos y luego el Slash para Agui que tampoco es un pick muy de Agui yo creo que le suelen gustar más los Tinnis Svens Lunas Héroes así un poquito con cierto Clive con cierto Flash Farm no sé a mí a ver yo creo que es un tío que le hemos dicho antes que a nivel de conocimiento es experiencia brutal o sea que yo creo que puede manejar prácticamente cualquier cosa pero a mí personalmente que igual me equivoco y ahora mismo mira su perfil y tiene 357.000 Slarks pero no es un héroe que yo asociaría directamente con Agui ni mucho menos bueno y a ver qué tal se comporta contra una medusa que va a poder aguantar mucho con lo cual la cantidad de Starks que al final vas a robar lo hablamos un poquito contra Morphlings y demás o sea contra sacos de golpes un Slark se puede acabar topando extremadamente muy bueno en ese sentido la verdad que le va a sacar mucho partido a la pasiva bueno pues tenemos aquí a los equipos de hecho nos lo acaban de poner así que voy a poder hacer la presentación y tenemos la primera partida de esta jornada maratoniana del segundo bueno tenemos ya un cartelito cuidado que esto es lo de Eternal Envy que comentábamos antes Eternal Envy ha jugado Ember Spirit en una progame contra Team Spirit en la International 6 y su récord conseguir desde 8-5 o sea un buen win rate tiene el señor Eternal Envy aún me esperaba más lo que yo tenía en la cabeza sí yo también lo que pasa es que serán serán a lo mejor en solo partidas en International a lo mejor o no lo sé pero bueno de todas maneras vamos a hacer la presentación de los equipos 8-5 parecen pocas también yo no sé me resulta un poco curioso porque en la mente yo tenía eso como que habíamos visto mucho más o como que habían sido más a mí es que lo jugué en los majors que eran momentos clave torneos muy importantes igual nos quedamos con el regusto de que en los momentos decisivos hubo grandes grandes desempeños y entonces nos ha quedado como eso pero un 8-5 tampoco hombre es un 60 y pico por ciento de buen rate de todo lo que esté por encima de un 50 y a nivel profesional que igual no es las patias que le ha jugado y en los majors y en momentos clave que es lo que estamos diciendo que quieras que no pues tiene más exigencia y más valor totalmente bueno parece que ha habido una pequeña mausita pero esto me da tiempo a que todos refresquemos un poquito quién es quién en esta partida la primera de una jornada maratoniana que tenemos por delante del segundo día de esta SL One Genting el primer gran torneo del año y el primero que podemos disfrutar con el parche que cambió el Dota este 7 puntos ya 0-1 lo que te rondaré morena que seguro que hay algún otro toquecito si hay ajustes que hay por ahí bueno pues los jugadores maldita sea se me ha salido de la partida así que vamos a tener que esperar un segundito para poder entrar otra vez porque y no no lo voy a ver no lo voy a ver ese SVG con Maiden me parece ver que para mí es sorpresivo porque estamos diciendo precisamente lo bien que juega Spreebrick que a lo mejor es que 14 de 37 no está cómodo con la Maiden bueno pues ahora sí que tengo aquí a los jugadores y tenemos a Eternal Envy en la skin de la mapografación de los Radiant y el equipo de NP no Papi para Eternal Envy y no PPD para el señor Agui 2000 Eternal Envy va a estar con este Ember Spirit tan famoso que ya hemos comentado un poquito sus estadísticas Mojo Storm Stout MSS con este Dark Seer como offlaner Rose va a estar rotando de aquí para allá con ese Spirit Breaker tan YOLO Player Agui 2000 con el Slug y SVG con la Crystal Mind que comentabas no va a ser al final de Spirit Breaker pero bueno entiendo que igual también Rose dice yo también quiero ser YOLO déjame un poquito de YOLAR déjame disfrutar por parte de los chicos de Fanatic que están jugando en casa el equipo prácticamente malayo que tiene ahí a toda la familia siete generaciones que siguen vivos entre el público Mushi con su Medusa que también es verdad que la Queen of Pain podía ser un héroe al cual recordamos con sus duelos contra Dendy de hecho recuerdo una partida no sé si fue la International 3 donde Mushi le llegó a ganar la línea denegándole toda la línea y él farmeando toda o sea un par de waves de creeps donde a Dendy lo dejó a nada o sea todo denegado y todo agiteado o sea que el nivel de Mushi no os voy a contar si es la leyenda en cambio esa Queen of Pain va a estar en manos de Injuredream que es el de nuevo Romesa jugador aunque Mushi está en el medio cuidado eh tenemos a Febi el antiguo jugador de MVP jugando con este Gimme Manacoto el señor Papá Noel que en estas fechas igual tiene hasta más sentido Yamate estará con el Disruptor y por último Ohio con el Slardar Fibrao después de haber ido al gimnasio a ponerse bien tochete pues estos son los jugadores y a ver cómo queda la línea si de momento llama la atención sobre todo lo que acabas de destacar tú Neka de que el que está en medio es Mushi con la medusa y han optado por enviar a la Queen of Pain Injuredream a espérate porque ahora acaban de exponer a la main tenemos en serio la primera saga efectivamente SVG acaba cayendo entre el Slardar y este Gimme Manacoto que hace lo propio y empieza ya con ese Chakra Magic a seguir llenando parece la Dua Lane lo que tenemos en la parte de abajo ¿no? Sí para intentar meter un poquito de presión a ese Slard que no farme demasiado bien es un que suele tener una fase de líneas relativamente cómoda pero que tampoco está teniendo aquí demasiado apoyo porque bueno han mandado al Spreebreaker a la zona de top un poquito mientras también el Darkseer de MSS farmeaba algo de jungla entonces la Maiden que tampoco espérate porque precisamente ahora digo esto oh my god lo acaban de pillar y es que cuidadito con el combo lo recordamos mucho ese Juggernaut con la Crystal Maiden hacen una combinación mortal pero 3-4 de lo mismo con un Slard que en cuanto te deja congeladito ahí en el sitio llega el Pounce y a ver cómo deshablan de hecho no ha podido sí ¿no? también quizá un poquito de exceso de confianza de Ohio no ha llegado a hacerlo no sé si lo ha hecho solo cuando estaba el Slark y luego pues ha llegado la Maiden y lo tenía en cooldown pero justo digo que igual estaba un poquito demasiado confiado porque acaba de ir Febia por la Bounty de la jungla y ahora espérate porque hay gancaitos en medio en el medio está ahora mismo se hicimos problema Mushi de hecho no va a aguantar el daño mágico acompañado de la carrita del Spirit Break que rodeado por esas luces de discoteca del Iron Shield pues es excesivo el daño sí y esto ahora si lo digo va a parecer un poquito ventajista ya lo había dicho claro todo lo pasado todo somos malo pero lo de que nos impactaba un poquito la colocación de líneas de haber mandado la Queen of Pain a la safe y haber dejado a la Medusa en medio mucho más vulnerable a gankeos la Medusa muchísimo más de hecho relacionando un poquito con lo que tú habías dicho si vais a poner en medio a Mushi dale la Queen of Pain dale la Queen of Pain que el niño la lleva que parece que habla a los ojos solo para jugar la Queen of Pain igual es que tampoco tiene una gran Medusa en your dream igual de confiar en pero por si todo es dejarle la Queen of Pain en el medio no sé creo que este posicionamiento a mí no me ha convencido particularmente y ahora pues bueno se ha visto que sobre todo teniendo un ganker tan fuerte como ese oye oye la carguita que va a tener sobre aquí pero delante en serio problemas ahí se pongo saltaba ese Lithering Crash llegaba para intentar salvar a su compañero pero creo que es un cadáver en el suelo y ahora ese ropaje blanco ahora mismo ensangretado Mushi uno para uno quizás lo pueda aguantar un poquito más sí le ha aguantado pero le ha dejado ya a mitad de vida y que tenga cuidado porque la carguita de Spirit Breaker cae y lo mismo no lo cuenta pues eso me sorprende porque no tiene gran movilidad no tiene escapes de ningún tipo a la Medusa y contra una setup con un ganker tan fuerte como es Spirit Breaker dejarla sola en medio porque además hay otras veces que vemos pues una especie de dúo en mid que tiene cierto baby seat cierta ayuda no ha sido el caso aquí a Mushi nadie le ha echado un cable el Kotal se ha ido directamente el Kotal de Febi se ha ido directamente a Bot a ayudar al Slarder de Ohio y luego el Diraptor está un poquito más en la zona de top Yamate está un poquito más acompañando a Andrew Dream es que no tiene mucho sentido proteger a una Queen of Pain cuando tiene de hecho además delante de un Darcyer que dices bueno pues es que desde lejos más o menos me puedo librar en cuanto se me acercan los kits hace una limpieza bastante rápida madre mía ese bonito Illuminate que impactaba sobre Agui 2000 dejándolo tiritando aún no tiene ese level 6 con lo cual la regeneración pues va a tener que esperarse a que esos tanguitos compartidos pues vuelvan a regenerar alguna carguita de la varita pero sí está fastidiada ahora mismo y sí lo que decías estamos con el tema de la Queen of Pain arriba que tampoco es un matchup tan malo para Medusa del Darcyer que es lo que estabas comentando un poco que no será tan afectada por el Lion Sheer no es un carry de melee no es una luna que a lo mejor un Morphine que al tener tan poquito rango igual el Lion les molesta más y además tienes el ¡ay! en la parte de arriba justamente la Queen of Pain acaba cayendo es un buen héroe también el Spirit y demás como que es un héroe muy que no te suena que te pierde muchísimo culo te quedas lo tiene que plantar el bling por si acaso el aullido del dolor que es un poquito lo clásico lo normal yo esperate que vemos ahí esa congelación le va a saltar perfectamente Agui paunseando el Mirai va a hacer un poquito de daño a Rose pero cuidadito porque el Spirit break también es un héroe tanquísimo ya vemos ahí ese glitch para ti ahora sí pero la medusa está en su espalda como Ramin una medusa como Ramin creo que salvo que pienses que la build de la Queen of Pain nueva sea tan potente tan potente prioridad de farm la verdad que Ramin Ramin medusa ahora bueno ha metido una caída un poco más el peso de la estancia de Raptor y el Minnate el ha muerto cualquier cosa de eso pone de palita el escala también el partido que le saca NP al Spirit Breaker prácticamente donde va triunfa el ¿no? el Spirit de una cerveza esa cerveza el Spirit Breaker de hoy de 1437 que la verdad que bueno antes ha Llaman a por su nombre. Eso, Rose. Perdón, Rose. Pues en la última... Pero que en realidad, ya te digo. Prácticamente todo el rato. Es un poquito la función. De hecho, lleva... Es quedarte... Sí, de hecho, te lo puedo mostrar aquí en la otra pantalla. Sí, una kill, una... ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Logorecito, avisa! ¡Con ese vacuum! ¡Moyo Stormest! Hace una... Ion Shield. Y ahora... Y que conseguían. Y ahora, con level 6, complica batalla a Lezhar. Sí, y el vacuum de meses a su perfecto. La congregación viene también la carguita. Viene Rose, que encima venía con el TP. Lo acaba de mandar a su casa. Ese glimpse es perfecto. Salvándole la vida. Y Campo Cinético, otra vez, Mushi rotando. Moviéndose. Una flecha más. Y oye... La Roamie Medusa. No, no funciona casi. No funciona casi. Ahora viene con un double damage. Y ha metido un muy buen kinetic. El señor Yamate, que está jugando a un nivelazo. Yo no sabía o no esperaba este rendimiento del Yakuza con los supports, pero ayer lo hizo francamente bien con Lina y hoy está jugando un D-Raptor de muchos niveles. Oye, ¿qué es eso que dice Yamate? Yamate. Es Namaste, ¿no? Ah, Namaste, vale. Es el saludo indio. Es el saludo indio, ¿no? Sí, creo que sí. Aquí estoy fusionando Yamata con Yamate. Los Yakuza, los Yakuza, los Yakuza japoneses. Ahí hay en serio problemas ahora el señor Injured Dream. Está habiendo una pequeña pesadilla, de decir, ¿eh? Pequeña pesadilla porque la ponían en la safe lane. No ha estado muy safe, digamos. Ha muerto dos veces. Sí, sí, está Rojo Pasión. Rojo Sangre. Está dándolo todo con este Spree Breaker. Y bueno, al final ha sido un 2x1 para Fnatic, usando ulti de QWP y todo lo que comentabas. Pero como se nota lo que estabas diciendo tú precisamente del Shrine, ¿eh? Esa regeneración que ha mantenido a flote ahí al Slardar les ha comprado bastante tiempo. Y al final ha hecho que ese trade fuera favorable al equipo asiático. Es que yo estoy con... ¿Quién era el que sacaba la... Spartan. De Spartan era. El grandísimo Spartan de Afine. Lo sacaba con la acción en Twitter. Y creo que igual deben modificar de alguna manera. Las arcines que curen en combate generan que a veces no haya más combates por miedo a ese punto. Que es un punto estratégico. Es un punto que ya tiene la posibilidad de ir con TP a ayudar fácilmente a tus compañeros, ¿no? Entonces, creo que ya es demasiado positivo como para que entran en combates... Decían sobre todo las que están fuera de base, porque las que están dentro de base, pues bueno, para el turcleo un poquillo y tal... Bueno, para la defensa in extremis épica de las cosas. Espérate que lo está viendo ahí, vemos el yukeiño por parte de SVG, pero al final rodeado por enemigos. No va a poder escapar. Y bueno, pero intentaban, ¿eh? ¿Has visto cómo ha cambiado ahí la niebla de guerra? Y estaba casi desapareciendo entre los árboles. Pero complicadito. Los yukes, los yukes. Es una de las cosas que más me gusta de Dota, personalmente. La capacidad de regatear ahí entre los árboles y a lo mejor librarte de un... De hacerte invisible con un tanco, o sea, con una ramita puesta y buen movimiento. Bueno, pues... Smoke Gang de los chicos de Fanatic, ¿no? Parece que tiraban ahí en medio. Y saben que tienen la jungla invadida y quieren recuperar posesión. Vemos ahí la carguita. Por lo menos la estamos escuchando directamente sobre el señor... Mushi. No llegó el stun. No sé quién se ha comprado, pero ya vemos otro yendo de tu dominador. Sin duda. El ítem estrella de esta 7-0-1 o 7-0-1. Pues no lo hay. ¿Cómo demonios llevan un centauro por ahí? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Moyo Storm Stout! ¡El Darkseer! Aquí cualquiera ya, neca. ¡El Darkseer! El Darkseer lleva un yelmo del dominador. Cam, give us a kiss. Ven, danos un beso. Dame un besito, guapo. La medusa de Mushi en los últimos seis meses, 10-3. Y en toda su historia, en su lifetime, en toda su experiencia, 19-7. Más de 70% de win-rat, ¿eh? Lo decías tú antes, igual la QUP es muy famosa, pero la medusa no es lo mal, ¿eh? Uf, es que, bueno, pues es de la quinta del buitre, diríamos, en España, la quinta del burning. Sí. Y son, pues bueno, pues de ocupadores del… Entre leyendas. Que son leyendas que llevan… Aunque la… Había otro más. La medusa más legendaria de todas es la de ZSMJ. La de ZSMJ, efectivamente. Que, por cierto, tuvo un momento de… Devolvía, pero le costó. ¿Dónde? ¿En qué equipo estaba? Estaba en HGT, HeartGold2Ear o algo de eso. Un equipo chino de Tier 2 y al final no… ¿En BigGoth no? No, creo que no. No sé si estuvo en la filial de Vichy, puede ser que estuviera. Y luego, no sé si en HGT. Estuve en HGT también en una época en que estaba mi amigo Air, que tenía aquel panda, el Brewmaster brutal. Sí, señor. Mi Brewmaster favorito de todos los tiempos. ¿Dónde está, Air? ¿Dónde está? Es que era buenísimo. Me parecía un tío buenísimo. El mejor Brewmaster que he visto en mi vida, Air. Y ahora, cuidado, porque el Brewmaster, que tampoco lo hemos visto, creo que con los nuevos talentitos tiene algunas cosas muy interesantes. Pero bueno, a ver si lo vemos. Y sí que es verdad que algunos aparecen. Es que creo que en China también hay una cosa que hemos comentado en los streamings. Es el problema, entre comillas, de lo rentable que es hacer streamings. Sí. Que muchas veces dices, ¿pa' qué demonios? Hombre, Zou, el mítico carry de IG, dejó el competitivo para dedicarse a streamear y está teniendo una cantidad de viewers abrumadora. Nos lo comentaron aquí los compañeros de DSL en España, que tuvieron algunos eventos en China y que era una auténtica salvajada. Que tanto el público, los presenciales, como los propios streamings, o sea, hay un stream normalito, tiene igual 400.000 viewers. Sí, es que claro, un país con 1.300, 1.400 millones de habitantes. Yo vi, sin relación al Dota concretamente, pero vi una imagen donde había una retención, una carretera, una autopista, con los coches paraditos. Eran como 50 carriles de todo coches. O sea, una autopista gigantesca, o sea, aquí ver cheque carriles, te vuelves loco. O sea, aquello no sé si eran 25 o 50, era una auténtica salvajada, y ahí es que es eso. El número de habitantes hacen que las cifras sean demasiado, con lo cual la retribución que tienes por eso es extrema. Un profesor de geografía que tenía yo decía, China es harina de otro costal, como que es otro mundo. Como la arena of stars. También. Arena of auto-scotals. No se pueden medir con los mismos baremos que se envían a otros sitios, porque es que no tiene nada que ver. Ciudades de 20, 30 millones de habitantes y locuras. Y también decían otra cosa, que esto también viene un poquito, estamos yéndonos por las ramas, de... Uy, 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 espérate, porque Sabura creo que acaba de pillar justamente al señor Rawls, que estaba ahí intentando el gankerinho, aunque se va para la zona, vemos el Slim, lo tira para atrás, lo van a rodar ahora mismo prácticamente todos para golpearlo, pero aparece por aquí la bestia, aparece Eternal Envy, silenciado justo en el momento, el chillo de la chillona ha impactado, pero no hace el daño que debería, Buschi tiene que activar esa mirada a Petrea, intenta Eternal Envy esquivarla como sea, vemos ahí este campo congelante de SVG, al final acaban cayendo prácticamente todos, y es un Team Wipe que se saca de la manguita NP, con esa pilladita de Rawls, que era todo una trampa, it's a trap, NP, se saca un Team Wipe. Sí, sí, totalmente, además muy buena ulti de SVG, la Maiden que acaba muriendo, pero hace muchísimo año y ralentiza lo suficiente a los chicos de Fnatic para que no puedan huir, y a Wii que fuerza ahí hasta el último segundo, con un hilito de vida lo acaba cortando, y al final pues le sale una team fight tremenda al equipo de Eternal Envy, que por cierto, teníamos dudas necas sobre qué build iba a seguir, y al final parece ser que está adaptándose al nuevo meta. Hombre. Primer ítem, Velo de Discordia. Es que level 10, 15% de spell amplification, es demasiado, y además siendo un héroe que tiene realmente, dos, no, tres habilidades, con un burst mágico, bueno, daño continuado, pero al final lo juntas todo, y tienes unas cadenas que hacen daño en el tiempo, un escudo flamingo que hace daño en el tiempo, y un remanente que hace el burst, con lo cual si lo sumas todo, es extremadamente mágico. No me extrañaría verlo de Supo. Sí, y el escudo flamingo además es que hace daño por segundo brutal, yo creo que... Más que las radians, ¿no? A ver. Sí, sí, y más que el iron shield, yo creo que es una barbaridad. Son... 60, no, pues las radians junto, justo las radians. A ver, el iron shield, el iron shield hace más, y además el iron shield con los talentitos se puede llegar a mejorar, ¿eh? Sí, ¿no? Pero el 25 o algo así, ¿no? Sí, sí, pero 90 más 70, se lo pones a un ember, que te está haciendo 60 más el 15%. No lo hemos pensado antes, pero... Ojo, cuidado. Y encima todo eso amplificado por el velo. Lo que el iron no te lo amplifica el talento tuyo, porque no es una habilidad tuya, realmente, es habilidad de Larsen. No, ya, pero yo estoy sumando, o sea, el... Ojo, espérate que ahora mismo tenemos a la Queen of Pain, de Injurdin, que está viviendo una nightmare completa. Dios santo, madre mía, el vacuum. Hasta luego, Keeper of the Light. Un campo congelante para celebrar la muerte. Y espérate que lleve ahí ese bonito micromanaging de Larsen, que con el escudo iónico y el daño del 60 aurito, madre mía, ¿cómo está NP? La verdad es que están jugando increíble, lo que tú decías, pues está siendo una auténtica pesadilla para Injurdin, nada de Dream, le están amargando la existencia con esta QOP que no ha tenido, ni mucho menos, ya lo decías tú, no ha tenido, la safe lane ha sido de todo menos safe, efectivamente. Y la verdad es que están haciendo unas teamfights brutales MSS con Darcy, es un auténtico espectáculo. Pero es que está jugando en plan Chen. Hace lo que quiere. MS Chen. MS Chen. Y luego me ha encantado el detalle de Awi, que viendo que se va a ir para atrás con el Gims, ha tirado el Pounce antes de irse, para dejarle atrapadito ahí al The Raptor. qué bueno, bueno, esperad de las cadenitas, ahora que la de la carga directamente sobre este Slardar desapareció, Javier. Madre mía, los Ember mágicos estos, vaya daño tienen, Neka. Es que además, fíjate, los objetos. Sí, no tiene nada. De momento no tiene nada, efectivamente. Por eso digo que, yo a mí no me extrañaría ver lo de support, quizás es verdad que el nivel es importante. Eso sí. Tienes que tener, por lo menos el nivel 7, para tener la OT y el Flamingar manchado. Pero en cuanto a objetos, dime tú a mí, un pelo de la discordia, ¿haces el horror? Bueno. Y aparte es importante, porque antes, bueno, tienes la Battle Fury, y tienes que, bueno, realmente tienes ciertos componentes caritos, que son más difíciles de ahorrar, si no estás farmeando. Claro. Pero en cambio, un pelo de la discordia, para un support, te lo haces con cositas de piecitas pequeñas. Nada más te da esa regeneración, te da nada más. Bueno, pues tienes los medallones, que además son dos medallones y el casquito. No toma ya el uso de la nomenclatura sata, ¿no? Cuidadito con el señor Rogue, que le está nadando aquí en el canal, y entiendo esas flechitas. ¡Qué bien las grebas de mollo! Esto no está, aunque se aletaba Injured Dream, para acabar muriendo. El chillito, que va a empaquetar, pero no va a tener recompensa, en forma de muerte. Se tienen que marchar. Midlaner, por su porto. Es un intercambio que favorece a N.P. Sí, mal, mal, mal lo está pasando además la Queen of Pain. Bueno, que no eres ni midlaner, eres carry, ¿no? Entre comillas. ¿Quién? Bueno, claro, la QP. Sí, que es lo normal, lo habitual sería eso, pero aquí encima es lo que estabas comentando al principio, igual le han dado más prioridad todavía por ese talento del 25, o confían más en la capacidad de carry. Pero no han respondido. No. De hecho, fíjate los… Va 2-5-2, que para un save lane carry son estadísticas paupérrimas, ¿eh? Y mira los objetos, es que Power 3 tambores, esto es en plan de, por favor… Estoy en la ruina, dejadme en paz. Dejadme ya unos segunditos de vivir. 7-0, no voy a darse ir a 16. ¡Papá, por favor! Vaya paseíto militar, 16 de las 17 kills, 16 participaciones de las 17 kills de su equipo, o sea, la sacada de miembro viril del señor MSS está siendo apoteósica. lo hablábamos antes, a nosotros nos encantaba este jugador, y además, bueno, por los tiempos de Demos Sports, que también es una especie de clásico dentro de la escena, y bueno, verlo jugar a este nivel… Además, es un chaval con una historia muy curiosa, ¿no? Fue MSS el que se había escapado de casa y todo, porque sus padres no le dejaban jugar… No me digas. Sí, sí, tú ahí, su parte de drama y demás. Qué bonito. Y al final, pues sus padres han acabado viendo que, bueno, que al chaval se le da bien, y ya me he entendido que igual ha merecido la pena, ¿no? Va a ser, y yo lo que estoy flipando es con el micromanage, bien que está desplegando. Y es que, a mí es que lo del yermo de Dominador nuevo, no me cansaré de repetir, que me encanta, y que me parece que le da un puntito, siendo un objeto barato, le da al final un impacto en el juego, que permite que los héroes también hagan, pues, jugadas más espectaculares. Porque lo que está haciendo con el centauro, increíble. Maldita sea. Y además le está metiendo el surge, y lo busca para estunearlo. Te tira el centauro encima, él no se arriesga en absoluto, te estunea, la verdad que lo está haciendo francamente bien. Y parte de esa… Ir al valor neto. Ir al valor neto. Es que está jugando en otra liga. Y luego parte de esa amargura, de ese In Your Nightmare que está viviendo el pobre midlaner de Singapur, está siendo MSS, porque es que le ha cancelado ya no sé cuántos blinks con el vacuum. En cuanto ve la animación del blink, pum, mete el vacuum y dice, ¿Dónde vas? Demar, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas tú, corazao? Quédate aquí conmigo, primo. Pues bueno, partidita para el recuerdo, para enmarcar de NF. Y ahora mismo, pues PPD estará llorando y abrazado a Pupi. Ay, ¿por qué los dejamos escapar? Con lo bien que jugaban. Pero bueno, y disfrutando, disfrutando también de esta partidaza. 20 minutos y estamos hablando de 25 kills. Señores y señoras, esto es Dota 3. Sí, sí. Y además, aparte de que la partida está siendo muy espectacular, muy bonita, todo lo que tú quieras, es que yo ya solo con el Darkseer de meses, por todo lo que tú estás diciendo, por ese micromanagement, por ese timing perfecto de las habilidades, por todo lo que está haciendo, es que se me está cayendo la baba, Neka, sinceramente. Mira qué objetos acabamos de ver. Primero me acabo de dar cuenta que Injured Dream tiene la Blade Mail. Antes de llegar a los talentos que le van a dar lo de la absorción de vida. Ya dice, pues si acaso, ya la tengo que... Para hacer algo más de daño, pero estoy muriendo ahí, tampoco lo menos, que hago toda mi vida en daño. Efectivamente. Pero es que responde Eternal Envy con otra malla de cuchillas, lo cual es el daño que va a hacer en Zonal. Y el daño, porque al final, bueno, pues la Queen of Pain, un chillidito, pues se lo va a venir otra vez de vuelta. el campo cinético, te lo vas a dar de vuelta, madre mía, la pilladita, desapareció la Queen of Pain, la pesadilla es real. Y espérate que se llevan al Disruptor, que I'm panicking, y ha disparado todo lo que tenía. ¡Oh, las cadenas! ¡Madre mía! ¡Se dicen que se han dado! De esta de puño para los españoles. ¡Madre mía! La puntería, detrás de los árboles, la coordinación, hay que ser rápido. Increíble. Y hay que hacerlo bien. Increíble, y bueno, viendo aquí el impacto que ha tenido la Blade Mail de la QOP, que ha sido entre 0 y menos 1, no sé si ha llegado a hacer 50 años, pues la activa ya cuando estaba prácticamente muerto, yo creo que esto poco más o menos que GG, no veo yo demasiado... ¡Uy, la runa! ¡Eche la quita, además! Espera, le dicen Inclass que cae, pero la activación de ese escudo flamígero ya está en forma. Agui2000, le salta, lo acaba enganchando, tiene que activar esa mirada a Petra, viene la carga, viene la carga, viene volando, viene Ross, viene cargadito, y lo va a mandar a base antes de tiempo, buena jugada por parte de Teletaxi, que salva a una medusa que igual estaba sentenciada. La verdad que está siendo de lo poquito que se puede salvar de Fnatic, porque... Mira, mira la Crystal Maiden, 50 de daño, primo. ¿Eh? Lo veamos ahí en Rubik. Yo... Primer talento. ¿Vida o resistencia mágica? No, daño. Hombre, a ver, resistencia mágica, bueno... Oh, la saldadita de AVI2000 sobre el EquiperoZeline que tiene activada esa ultimate, muy bueno el empujoncito para intentar fallar algunos golpes, pero creo que ya estaba con la vida... ¿Hay una Orchido que hay? Los Sin In Chains, ah, los Sin In Chains, vale, no sé por qué ha muerto. Los Hablande, Hamlande, estás muerto. te han dado a los pesos del verdugo. Estás con el velo y demás, estás más muerto que Calleja. No sé, yo la verdad que no... Lo de darle 50 años de right click a una Maiden o a un Rubik... Mira, Maiden tiene una velocidad de right click. Bueno, apoteosico, tiene el mejor BAT del juego, ¿no? El mejor BAT. Base Attack Time. No sé, yo la verdad que no lo tengo a entender. Además, es que ya decíamos, si hubiera alguna sinergia, algún Amplify Damage, alguna habilidad de sus compañeros que le diga Attack Speed, mira, mira qué velocidad. Attack a... ¡Ay, qué pego! ¡Ay, qué pego! ¡Ay, qué pego! Ah, pero escúchame. El daño... 126. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! El level 13. A ver, no está nada mal. Y eres una Crystal Maiden. Y probablemente es que prácticamente es un Double Damage, Es un Double Damage. Para la Maiden. Para los supports. Con su ataque de mierda, la pobrecilla, pues bueno, sí, está bien, pero yo... A ver, tampoco tiene muchísimo daño mágico ahora mismo, Fanatic, porque realmente... Ya. Pues la cadenita de Medusa, algo de la Queen of Pain, el Luminate, bueno, no sé. ¿La cadenita de Mystic Snake? Mystic Snake, eso es. Yo creo que a mí, personalmente, me rentaría más, porque yo siempre busco ser medianamente tanky con los supports, me rentaría más la resistencia mágica que el Red Click. Pero si lo hacen los profesionales, pues por algo serán, ¿eh, claro? Igual hay que empezar a planteárselos. Yo es que esos talentos para mí eran un no-brain, o sea, en el caso de Rubik, ni me lo hubiera planteado. O sea, yo es que hubiera cogido los 150 vidas, y ahora de repente ves que los pros están empezando a coger 50 de año y dices tú, ¿qué está pasando ahí? Hay una cosa que coincide en las dos partidas y es el stop. Que van stompeando, eso puede ser. Cuando estás stompeando, que también es una cosa que los talentos nuevos, si el todo ya era situacional antes, si los objetos ya eran situacionales, los talentos es otro. Más allá, porque los puedes combinar la build de talentos con una build de objetos que vaya acorde, los puedes hacer en función de la partida, o sea, al final, hay un montón de cosas que van a determinar qué talento coger. Sí, bueno, estábamos viendo ahí los talentos que ha escogido el Ember Speed, en vez de así serán todas las estadísticas que amplificaría un poquito más el daño, porque hemos comentado antes que la inteligencia también aumenta. Ha preferido la velocidad de movimiento para que no se escape ni Peter. No es mala idea, ¿no? Aunque teniendo el Surge y el Remnant, sí, no sé, es curioso. Sí, también lo pienso. Y luego la Medusa también, bueno, que tenga evasión en el 15, es que vaya, es que algunos carries algunos talentos son una pasada. Me cago en la más serena. Sí, porque Medusa ya precisamente es uno de los carries así más tanky del juego. Es tanky ya y le pones un 10% de evasión. Esa típica Manta, esa típica Linkens, pues al final acaba siendo dificilísima de matar por la ulti y por el escudo de mana, pues en que vale la evasión ya para y va a morir, ¿no? De todas maneras, estoy viendo una cosa, ¿vale? El Stomp y Real. Sí, 21-8 es verdad. Yo creo que sí. Las diásticas, 15.000 las dos. Pero, y aquí voy a romper una lanza a favor de Fanatic. Tenemos una Medusa, que creo que es casi el rey del late game. O sea, una Medusa… Sí, pero también acuérdate que tú mismo lo has dicho. ¿Qué hay en el otro equipo? Un Slark. Amigo. Eso es cierto. Amigo. Bueno, yo quería darle un poquito de emoción a la parte, Algún chance a Fanatic. A ver si hay aquí alguna posibilidad. A ver, posibilidades tienen, el Tour 3 de Fanatic es muy bueno, sabemos que el Cotto defiende Highground como pocos. El Irrupto también, ¿eh? La ulti de Medusa va a ser un quebrador de cabeza. La ulti de Kope se acabará… Espérate en la parte de abajo, perdón, que tengo que tener un 6 de 10 que hace estar en sencillísimos problemas. En la Limpie le va a caer, le quemaron ese Aegi bastante rápido, aunque ahora viene la fiesta. Viene Agui 2000, enganchaba perfectamente. Tenemos el murito de las réplicas que los ha enganchado a todos. Ahora ya no hace daño pero las copias, cuidado porque puede ser tremendo lo que el daño puede hacer esta Medusita. Agui 2000 contra Mushi. Mushi va a estar 3-1 destruido. Vemos el campo del hielo del señor SVG y a la persecución de Injured Dreams, que sí, que ahora puede soñar con sobrevivir, por lo menos. Pues se ha ido justo… ¡Oh, pues igual no! Se ha ido justo con el blink. Pero en la carga… En la carga… En la carga tuvo que eliminar ese creep porque la teletransportación del señor Eternal Envy estaba ya vista y ahora vemos… ¡What?! ¡Que se ha hecho unos necronomicones para que no pueda sobrevivir! Ni siquiera en su santuario, ni siquiera en la iglesia de su credo, ni siquiera protegido por esa curación, ha acabado sobreviviendo de Injured Dreams. Sería un momento este de You Can't Run From Heaven, que diría Zeus, ¿no? Pues en este caso no puedes correr de un Spirit Breaker. De MP. You Can't Run From MP porque todo este… Es que ha llegado hasta Moyes Comcast Out. Venía… Con el subido, subieron y la daga recorre el mapa que eso da gusto y luego suerte que ha estado inteligente a Injured Dreams reventando ese creep para que no hubiera TP pero aún así es que es lo que tienes. Tiene una cantidad de gap closes con el Surge de Darcyer, el Remnant de Ember, la carga de Spirit Breaker, los pounces de Slark, que al final el que más y el que menos una movilidad tremenda en NP. Y en cambio… Buena parte de arriba WI2000 golpeando a Muchi. Viene la carga también por parte de Rose que está sediento de sangre. El vacuum para tirar para atrás no hay ningún tipo de maná y es que llegó para vestir un cadáver. Esto está visto para sentencia de NK. La medusa ni tanque ni leche se la está dando. ¡Ulas cadenitas! ¡Que le acaba de meter al disruptor desde atrás! Activando el Rhyme porque si no es que igual hasta moría con las chains, porque madre mía qué daño hace este Ember. Y bueno, ahora llega la parte esta que le decíamos de turcleo del Kotl con los Illuminis y tal. Pero cortísimo, la partidaza está haciendo en pila. La verdad que sorprendida por los años. Es verdad que Fnatic tiene el roster recién formadito. Lo habíamos dicho. Deben haber jugado 10 screens juntos o por lo menos… A ver, igual llevan un poquito más de tiempo entrenando. Se oficializó hace poco. Pero es un equipo que claro, que evidentemente todavía tiene mucho tiempo… Camino que recorrer. Sí, efectivamente. Mucho que entrenar, mucho que mejorar. Y de momento empieza siendo netamente superior. Tiraban el Rhyme de arriba, 150 para el equipo. Y bueno, de momento… ¡Necro 3! Sí, sí. Item build curiosa la de la Speed Breaker. Pero es verdad que funciona muy bien, ¿no? Porque aprovechas con la ulti, tienes ahí cierto margen de disayour. Y bueno… El burst que al final acabas sacando, si lo piensas. La carga, la ulti… Porque tienes… Tú tiras la carga y luego tienes los necros que están quemándole maná con el burst más el golpe avisar. Con lo cual, hay un momento ahí que realmente tienes un bustaco tremendo de ese Glimpse para salir por pata pero no puedes quitarnos a los dos. Y además, creo que había un Remnant ahí. Con lo cual, lo dejó para aparecer instantáneamente después de que el Glimpse… Y luego, otra cosa con lo que estás comentando del bustaco del Spear Breaker con Necronomicon. Además, recordemos que tienen un aura de Attack Speed y Move Speed los necros que a Spear Breaker viene la misma rara de ellos. Efectivamente. Porque los Bashers dependen de la velocidad de movimiento. Eso es. Y luego también que hacen más daño cuanto más rápido se muevan. Pero el caso concreto es que la velocidad de movimiento afecta al daño del Bash. Entonces, la velocidad… Ah, no, pero es ataque solo, ¿no? Del Rekling, sí. Pero bueno, que al fin y al cabo, si estás atacando más rápido… Vale, vale. Pero está yo pensando que la velocidad de movimiento. ¿O es velocidad de movimiento también con el arquero? Es velocidad de movimiento y también con el arquero. Daros, son las dos, son las dos. Espérate ahí con ese Lyserink que golpeaba directamente al señor Ross. Pero es más tanqui que nada. Daremos el golpe a Visal. Febi al hoyo de los Espartanos. Music Activas se alejan todos. Empieza a golpear. Se quedaba petrificado delante justo a morir al final. A W2. Mira, Activas a BKB va a intentar golpear. Vamos en Moura de Rip y va a falta del señor Moyos sobre Stout que es la duplicada y acaba de desaparecer. Me parece, señores y señoras, que vamos a tener la partida. Vemos ahí ese Mike con el mollo. ¿Esto no está? Ese Frasing Feel ahí celebrativo y me parece que tenemos el GG Well Played aunque no lo veamos o no. A ver, todavía no han perdido ninguna... Han puesto ahí el 3D yo pensaba que esto era la fiesta. Sí, todavía no han tirado ninguna barraca y yo creo que por eso va a seguir un poquito luchando Fanatic por ese currículo que comentábamos y por esa posibilidad de que Medusa en Late la verdad que es un bicharraco a tener en cuenta pero vamos, yo creo que esto está casi finiquitado. Han tenido que usar varios buybacks, tienen el Reifo en cooldown y sinceramente se la sigue sacando MSS. O sea, ¿qué partida está haciendo? Sí, tío, el Centauro. Es el Dark Chen. Sí. Dark Chen. Yo me he emocionado por el 3D. Es que como han pinchado 3D digo, estos han lanzado aquí. Se ha acabado ya, en el tablo. Pero parece ser que no, que esto va a continuar un poquito más de tiempo la pequeña paliza, ¿no? Linkens para Eternal Envy y no tan pequeña porque 32, 9, válgame. La verdad es que están haciendo lo de la kill por minuto que nos gusta a nosotros, Neka lo está haciendo prácticamente en pit a solas, ¿no? Se están basando ellos mismos y la verdad es que bueno, Slark está demostrando que como tú comentabas, Neka es un muy buen counter de Medusa. Héroes de punch, o sea, héroes de sacos de boxeo. Y luego, sinceramente, creo que la partida de MSS está siendo de lo mejorcito que he visto a título individual en mucho tiempo, Es increíble. Qué barbaridad, qué clinic. Es increíble. En todos los sentidos está haciendo todo lo que tiene que hacer. El Izerink, que ha sacado de pie a la SIA, es Vigi, la reina del hielo destruida con berretida en cubitos. Algunos estarán... Y mira, se traen también a Mushi, que vea el cadáver deshacerse. O si tiene un vaso cubata, pues se sirva algo. Bueno, por si había réplica por parte de MPI, pero bueno, han dejado que Moral Support tampoco quieren meterse en líos. Hay la guardia, hay la ampi ya. Hay pipa ya para Darkseer, un item que seamos es clave para el asalto a high ground contra un Kotal. Hay que proteger un poquito esa wave de Crips con el escudo de daño mágico para que se ilumine, no delete la wave y poder pushear. Claro, y encima también tenemos el campo de la tormenta estática. Hay mucho daño en la nivel del dolor. Todo eso va a ser protegido en parte por lo menos. 10 de evasión. Sí. Los talentos de la medusa. Y 500 de mana. Más que 15 de agilidad. Claro, es que el mana al fin y al cabo le está dando HP, ¿no? Cada punto de mana cuántos puntos de vida son. Es un 2 con algo, creo. Pero al máximo nivel. 2 con 5. Claro. Es que esos 500 de mana son 750 de vida, ¿no? Sí, sí. No, más. 2 con 5 son... Lo que pasa es que es el 60%. No es todo el mana se transforma. Es verdad, es verdad. El cálculo es... Yo intenté hacerlo cuando hice la guía y dije no. No, no, no. No quiero explotar, ¿no? Hay una parte que se transforma y ya está, ¿vale? No, pero igual esos 500 de mana son bastante vida extra, ¿eh? Que, por cierto, se ha puesto evasión y se ha hecho la mariposa. No sé si es... No está quea linealmente, pero... Otra vez acaban de pillar a SBG, pero viene la protección por parte del tonito que empuja porque la baja. Sonríe, chillona, chillona. Así que acaba haciendo desaparecer a la Crystal Maiden. El empujoncito, la mirada pétrea de Mushi golpeando prácticamente a todo el mundo. Tiene que alejarse un poquito para no recibirle. La parte trasera acababa muriendo la Queen of Fame y es que siempre es el pobrecito In Your Dreams el que acaba siendo despertado y muriendo. desaparece ahora el señor Ohio. Todos contra Mushi que va a ser eliminado y la persecución ahora por parte del torrito de Rose sobre el equipo en off the light. Son más de los Reyes Magos, claramente, NP, porque a Papá Noel no lo dejan respirar. No le dan ni el mínimo margen. Pensaba que iba a acabar de forma distinta esta teamfight porque me da la sensación de que tenía a Galim de Alcottol porque ha habido ahí una cura tremenda y se ha caído el TS de DNP han pausado y también el TS de Fnatic el nuestro también. Se han caído los TS y se han quedado sin comunicación los equipos y sí que hay a Galim en Cotol. Es que la teamfight me da la sensación de que había un burstaco de curación ahí tremendo y digo, ojo que con el Galim de Cotol le dan la vuelta a esto. Parecía que la Medusa aguantaba más de lo que había hecho en otras teamfight pero ahí entra un poquito lo que y sin ánimo de ser demasiado repetitivo lo que tú comentabas en el draft. Por mucha HP que tenga Medusa cuanto más te va pegando Slark al final más fuerte se va haciendo y a la larga pues te acaba partiendo la cara y es más es que es incluso contraproducente para tu equipo porque se pone a hacerte focus a la Medusa del Slark y cuando vaya por el resto de compañeros se los va a matar de tres golpes. De hecho es que no hay límite de stacks. No. No hay límite de stacks que pueda hacer. Están pegando 500 de daño a una velocidad de 8 millones de ataques por segundo así que no hay manera de librarse eso. Oye, Febi, no sé si lo tengo aquí buguea otra vez también a veces ocurre veo solo una Ganim no ha ido ni a por botas no, no, no imagino que no no lo sé esta es la típica aprovecha ahora para reconectar que están en pausa ¿no? A ver que puede ser que con la mala partida que está teniendo Fnatic que un Kotal Support tenga Ganim igual sí que ha sacrificado el resto de itens pero es raro muy raro ni tanky boots ni nada o marrones claro sin unas botas básicas la verdad que siendo un héroe que no tiene tampoco mucha movilidad ni nada creo que sí que esto es una pequeña pinzada por parte del espectador que tenemos nosotros y efectivamente botas marrones o sea era extremadamente complicado que eso sucediera ¿no? y bueno pues la pausita que sigue se les ha caído a todos el TS por lo que parece con lo cual bueno pues ahí están aunque bueno partíamos de prácticamente un un Team Wipe ¿no? sí la pausa ha sido iban a por Rossan solo quedaba vivo uno mataron a Papanoe que decías tú que eran matos de los reyes los chicos de Pip y creo que salía con vida un miembro de Fnatic no sé exactamente si era Llamate creo que el Instructor sí, Llamate sí, creo que Llamate lo cual al Yakuza no le pegan porque temen su represalia es que a ver quién se a ver quién se atreve nosotros somos la mafia de los Gómez y lo de Llamate es Next Level a ver quién se atreve pues nada parece que ya están volviendo a la partida vuelven a escucharse un poquito un poquito todos y pues nada sí, como ha comentado NECA cuatro muertos han hecho rosa en la final solo sobrevive no solo sobrevive Llamate y así oh las cadenitas no tiene link no te lo vas a poder quitar de encima y ese oniste Sleething Nilsfix ¿cómo se llama eso? Sleething Nilsfix este da de puño para los amigos 15% de reducción de cooldown ahora lleva Eternal Envy y le queda nada un medio nivel para llegar al 25 y tener el último talento madre mía madre mía señores y señoras han preferido que yo creo que también está bien ¿lo de pusear ahora en vez de rossan? claro era con cuatro muertos a ver rossan está bien y además con la ventaja que tienen yo creo que rossan se puede hacer prácticamente en cualquier momento hacer un pick-off por ahí el tema es fuseas ahora limpias línea y te vas a rossan cuando salgan cuando renazcan smoke y para allá o intentan hacer el típico smoke de fake bueno y te quedas ahí en una zona deshagrada te quedas por ahí les das las represas y con ese pick-off ya tiene rossan free pues yo creo que han hecho lo bueno dos líneas totalmente destruidas una partida brutal en todos los sentidos con mucha inteligencia efectivamente mucha sangre fría muy analíticos muy no me había dado cuenta pero también tiene el blasón solar el spirit breaker que partidita también de rock sí sí es que a ver van todos van todos muy muy cedados date cuenta que han tirado sí pero me gusta la item will sí a mí también es curiosa sí es curiosa pero muy buena a mí también y también pensando en el escudo de maná o sea es que los necros tienen mucha sinergia con todo es verdad me gusta me gusta tienen mucha sinergia con lo que necesitan para vencer aquí incluso para la queen of pain la deja sin maná para blinkear ya la hemos visto antes cuando la cuando se la casi soleado la es burst dejar sin maná muy inteligente muy inteligente que tú lo hablabas creo que en ep podemos decir que no son los jugadores más habilidosos pero que igual en cuanto a experiencia conocimiento y reflexión estudiosos del dotos son igual ahí sí que podemos apreciar ese plus lo tienen de experiencia y de inteligencia lo tienen desde luego interesante en las builds bueno a ver esta maiden igual ha ido algo más más tradicional daga pkb y freezing field y que he tocado el cablecito no lo sé nos quedamos a oscuras pero por suerte ha sido no 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 ya está ya está está controlado todo controlado por cierto no hemos dicho nada hoy pero agradecer como siempre a nuestros realizadores o productores señores pygmy más franin más césar que bueno no ha venido por aquí pero bueno todo el equipo de sl en españa que eso está curando muchísimo nos están facilitando mucho la cosa el paraíso ahora mismo mejor mucho mejor que en mi casa he de decirlo eso sí como igual peor pero porque como comida buena en mi casa más verdurita aquí igual menos voy a salir con unos pocos de kilos de más sí la verdad que saludable no es pero oye qué rico está dicen que una vez al año no hace daño esperemos que sea más de una vez al año ojalá invítenos más gente de la SN en España que se está muy bien aquí se está muy cómodo bueno pues tendrános la partida complicadito lo tiene fanatic una ultra mega inmensa super épica con el Aegis a pusear la última línea que queda en pie y lo que tú dices les queda eso la épica rezar la épica slithering crash el glimpse creo que no es lo mejor que podrías haber hecho ah lo esquivó pues bueno el glimpse igual lo hacía para quitarle a link también aunque creo que ya habían utilizado la Amplify Damage para eso claro que también es verdad que tienen espérate que ha huido 2000 la cara salta sobre Mushi tienes ahí esa Vissal Blade para stunearlo y venía la carga pero no se han confiado como lo han visto claro no tampoco es lo que decimos muchas veces en estas situaciones en las que va están por delante no tienes que asumir riesgos tienes que jugar el lithering crash sobre a huido 2000 viene ahí ese es Niki es Niki y viene la congelación sobre la medusa con la manta se lo quita todo se quita el frostbite sí pues bueno eso en este tipo de situaciones lo que tienes que hacer es jugar con mucha sangre fría con mucha cabeza con mucha paciencia ¿qué dice ahí? hold on mostly a core player dice que aunque Yamate ha sido casi siempre core tiene sub 200 gpm dos veces contra Braveheart y contra LGD o sea que nunca ha tenido un gpm de menos de 200 solo dos veces en su carrera o sea a pesar de que ha sido siempre core que en un core es mucho más difícil claro por debajo de 200 gpm lo están poniendo como para que nos demos cuenta de lo difícil que está haciendo la partida para fanatic un tío como Yamate que nunca se queda por debajo del conjunto de 200 gpm oh el daño ese glimps ese vacuum perfecto por parte de mollo otra vez haciendo el destrozo ve que había activado por Mushi ese chillido ese orgasmo que lo haces quemar el Aegis y va a resucitar de sus cenizas el señor Ember el señor Ember Spirits ¿sabes? el señor Eternal Envy porque el Ember Spirits no es un señor y al final el señor Eternal Ember Eternal Ember se lleva la partida NF Big historia para los No Puppi Team o No PPD y fanatic poco ha podido hacer y eso que se ha extendido lo suyo la verdad que es una partida igual que ayer veíamos muchas de Toma y Daka de que un equipo cogía las riendas al principio y luego había idas y vueltas en esta yo creo que en EP salvo quizá un momentito de reacción que ha habido por parte de Fnatic en Isly Mid la verdad que han llevado el ritmo muy bien sobre todo yo creo que a lomos de una gran partida de MSS y del Spirit Breakers tremendo el señor Rose tremendo 14-37 y tremendo mollo Storm Stout ¿con qué estadística se ha sacado a MSS? porque es casi un escándalo 9-0 ¡30! ¡9-30! el Darcy sin comentarios señoría no te ponen nada esto está todo hablado así que lo que vamos a hacer ahora es descansar unos segunditos dos minutos de nada que esto es un te pasa un momento al baño y mea rápido para reflexionar sobre esta partida de MSS que ha sido hay que pensarlo antes de hablar de ello Dark Chen Sears así que no se vean muy lejos que nos vemos enseguida que no se vean muy lejos